Argenis Manuel Liranzo Reyes, alias Michola de 19 años, quien está siendo acusado de un asalto y de ocasionarle heridas de bala a una persona. En este municipio de San Francisco de Macorís fue apresado el pasado jueves en Santo Domingo por agentes del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.